¿Qué tal amigos de Big Day? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hacer un pequeño mini video recapitulando una historia de amor muy bonita que viví hace algunos años, el gran día de mis amigos Eric y Ana Luisa que se llevó a cabo en el Dreams Jade de Puerto Morelos en Cancún. Mis buenos amigos Ana Luisa y Eric tuvieron unos momentos brillantes durante su gran día y uno de esos momentos y es del cual les quiero contar un poquito más fue su ceremonia simbólica. La ceremonia simbólica de mis amigos fue una ceremonia maya, de hecho fue la primera vez que me tocó una ceremonia maya donde hicieron estos rituales. Para empezar la misa simbólica de mis amigos fue oficiada en un dialecto indígena de la región de Quintana Roo, el cual desafortunadamente desconozco pero si ustedes saben cuál es, por favor pónganlo aquí en los comentarios que a mí me gustaría conocerlo y saber más de él. Posteriormente, aparte de oficiarla en este dialecto, las personas estaban vestidos en trajes típicos y fue una experiencia bastante enriquecedora, como les digo, bastante educativa y fue algo que vi por primera vez y estoy totalmente contento de haberla podido vivir con mis amigos. Ellos también se la pasaron súper y todos sus invitados también se la pasaron muy bien al momento de estar siendo parte de esta celebración. Hicieron también como toda una preparación que ni para qué describírselas, es mejor que lo vean mediante fotografías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que esto es algo que más personas deberían de hacer en este caso si se casan en la playa y si tienen la oportunidad de casarse en un hotel que les dé esta oportunidad de hacer esta ceremonia maya simbólica pues definitivamente háganlo, háganlo porque es toda una experiencia y más si son personas, si tienen invitados que vienen de otro país yo creo que eso los va a dejar totalmente anonadados. Si a uno que es de México y con este cambio de región puede experimentar algo completamente distinto y que los sorprende, no me imagino a alguien que sea de otro país se va a quedar totalmente encantado. Entonces esa fue la boda de mis amigos Ana Luisa y Eric, espero les haya gustado. Obviamente este video va a tener más fotografías y video, simplemente quería hacer esta pequeña introducción y pues nada amigos, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!